Bendecimos la vida del Pastor Chaparro, de la familia pastoral y también de nuestro Pastor Israel Gracias por recibirme con tanto amor, tanto cariño Para mí es un honor pararme en este púlpito donde hombres grandes de Dios han pasado Pero me siento re honrado, privilegiado, llegamos esta mañana de Buenos Aires, Argentina Llegamos madrugados, así que estamos un poquito trasnochados Pero es una bendición poder compartir este día con ustedes Les traigo saludos de mi familia, soy de Colombia ¿Hay algún colombiano aquí entre nosotros? Oh wow, Pastor, hay mucho colombiano aquí ¿Eh María? Pues hombre, que bueno Pero vivimos en Houston con mi esposa y mis hijos desde hace 16 años El próximo año cumplimos 25 años de matrimonio con mi esposa Me casé muy joven, salté de la cuna a la cama doble Me casé a los 18 y usted ve las fotos de mi matrimonio Parecen las fotos de la primera comunión Tuvimos hijos rápido, tenemos cuatro preciosos hijos Y los tuvimos jóvenes, nos criamos entre todos ahí Y servimos pastoreando una bella congregación en Houston Llamada Grace Español Church Y ahí estamos en Houston siendo de bendición para las naciones Vengo acompañado de uno de mis líderes de alabanza Su nombre es David Hernández, es un increíble compositor Y un tremendo salmista Y David escribió una canción El Señor le regaló a él una canción muy linda Que yo le pedí que la cantara antes de compartirle el pensamiento de la palabra Así que David, prenda eso y échele motores Él es cubano y es soltero Esta canción la compuse con unos amigos Se llama Majuidán, no sé si lo conocen Y se llama Lleva Malacruz Si mis oraciones Hablan más de mí Yo quiero disculparme Pues se trata de ti Y si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y llévame Señor Dile conmigo Si te pierdo Si gano al mundo Si me gano al mundo Y te pierdo a ti Y te pierdo a ti De nada me vale De nada me vale Tú eres mi vivir Pues tú eres mi vivir Eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Tú eres mi existir Yo sé que tengo todo Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Si te tengo a ti Levanta tus manos ahí sentado Y dile ven y llévame a la cruz Donde solo existes Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame Ven y llévame Señor Puedes poner una mano en tu corazón Y decirle eso Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Díselo más fuerte Ven y llena Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Padre en esta mañana abrimos nuestro corazón a tu palabra Y te pedimos que cada palabra que salga de mi boca sea la tuya Y que hoy nos acerquemos más a Cristo Y que nos parezcamos más a ti Que seamos transformados por ti a través de tu palabra En el nombre de Jesús Y selle ese amén con un aplauso Amén Gracias David Hojas de vida me la pasan a mi Si hay alguna hermana interesada entonces ya sabe Segundo libro de Reyes capítulo 22 versículo 1 Segundo libro de Reyes capítulo 22 versículo 1 Siento en mi corazón compartirles una palabra que se llama Volvamos a la palabra Puedes decir eso conmigo Volvamos a la palabra Otra vez todos Volvamos a la palabra Dice el versículo 1 Cuando Josías comenzó a reinar Tenía ocho años Wow Un rey de ocho años El nombre de su madre fue Gedida Hija de Adahía de Boscar E hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Anduvo en el camino de David su padre Aunque no era hijo en primera línea de David Pero guardó los preceptos que David su padre espiritual y también de linaje guardó Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda Estamos hablando del rey más joven del pueblo del Señor Su nombre es o fue Josías Me gusta el nombre de Josías porque su nombre significa Jehová ha sanado o Dios ha sanado Lindo ese nombre verdad Dios ha sanado Y este rey Josías se le conoce como el rey de la palabra Alguien puede decir eso el rey de la palabra Había una palabra profética sobre la vida de Josías antes que él naciera Se había decretado que Josías tendría un propósito de parte de Dios Con el pueblo de Judá y esa profecía está en Primera de Rey Primero de Reyes 13.1 Donde el reino de Israel se estaba dividiendo y Jeroboam que fue el que dividió el rey Vino una palabra, el reino, vino una palabra de juicio sobre Jeroboam Y en esa palabra de juicio se declaró que nacería un hijo que se llamaría Josías Y que ese hijo llamado Josías mataría a los sacerdotes Es decir a los brujos, a los que quemaban incienso en la casa del Señor Y que Dios usaría a ese hombre llamado Josías para traer juicio y traer restauración a Judá Me llama la atención que Josías fue el resultado de una palabra profética Voy a repetirlo Josías fue el resultado de una palabra profética Tienes que entender que tú eres el resultado de un propósito divino Es decir que cuando Dios nos puso en el viento de nuestra mamá Él dijo voy a necesito un empresario que construya hospitales, iglesias Haga misiones y te trajo a ti Solo cinco empresarios hay aquí Yo soy producto de una, de un propósito divino Puedes decir eso, soy producto de un propósito divino Ahora es interesante ver la genealogía o el árbol genealógico de Josías Porque aunque Josías siguió al Señor Tuvo un papá que no amó a Dios Y tuvo un abuelo que tampoco amó a Dios Imagínate que el abuelo de Josías fue el rey Manasés No sé si has escuchado del rey Manasés Pero fue lo más malo de lo más malo de lo más malo Pero en los últimos días Manasés se arrepintió Ahora Manasés tuvo un hijo llamado Amón Que fue igualito que su papá O sea que en la línea de paternidad de Josías No había ejemplo Josías no creció con una figura de un padre Es decir a la edad de ocho años su padre fallece Y tiene que tomar el trono Pero yo me pregunto de donde entonces sacó Josías El amor por Dios Su mamá Gloria a Dios por las mujeres Y aunque él no tenía su padre físico Él vio a su padre David Y dijo yo quiero ser como mi papá el rey David Yo quiero declarar sobre tu vida en esta mañana Una palabra hermosa Tus tataranietos, tus bisnietos y tus generaciones Después de cuatro generaciones Querrán ser como tú ¿Sabes por qué yo no me sé el nombre de mi tatarabuelo? Porque mi tatarabuelo seguramente no pensó en mí Usted se sabe la historia de su tatarabuelo Seguramente no Pero yo le he orado a Dios Que me permita ser el David Que además me llamo David De mi generación Alguien puede levantar sus manos y decir Yo seré el David De mi generación ¿Lo crees? Entonces este chico Josías Tiene una jornada de crecimiento espiritual muy lindo Mira el proceso de crecimiento de Josías Y te lo voy a mencionar rápido A los ocho años Di fuerte ocho años Empieza a buscar al Señor Él mismo Un niño de ocho años No está jugando Xbox FIFA No anda llenando las calcomanías De los jugadores del mundial Anda buscando al Señor Wow A los doce años Cuatro años después Mira lo que hace este niño de doce años Sería un ¿Cómo le llaman ustedes? Pre-adolescente Empieza a limpiar la nación O sea Hay muchachos de doce años Que no limpian ni el cuarto Este muchacho a los doce años Estaba limpiando la nación De la idolatría Yo me imagino que Este Josías estaba lleno Del poder del Espíritu Santo Para limpiar una nación A los doce años ¿Te imaginas la autoridad espiritual Que tenía Josías A los doce años? ¿Qué estabas haciendo tú Cuando tenías doce? Jugando canicas Yo recuerdo que a los doce años Yo me paraba en la terraza De la iglesia Mi papá Yo soy HP Hijo de Pastor Y me paraba en la terraza Del templo Y agarraba piedras Y le tiraba las piedras A los hermanos Que llegaban a la iglesia O sea que los hermanos Cuando llegaban a la iglesia Llegaban ya apedreados Para que el Señor Los sanara A los doce años Yo estaba pegando chicles Debajo de las sillas Andaba apagando Los tacos de la luz Mientras el culto Hacía cantacos Y mi papá Me tuvo mucha paciencia Este niño A los doce años Estaba limpiando Toda una nación Yo he venido a declarar Que de tu generación Se levantarán hombres Como Josías Luego a los veinte Alguien diga A los veinte Empieza a reconstruir El templo Él se da cuenta Que el templo Está en ruinas Y el dice Vamos a reconstruir El templo Entonces mira Vamos a hacer un repasito Ocho años Amor por la presencia Doce años Amor por la consagración Veinte años Amor por la casa De Dios Padre permite Que esas tres virtudes Están en nosotros Un niño de ocho años Nos enseña Principios tan poderosos Pero quiero decirte algo Faltaba algo Dí conmigo eso Faltaba algo Cuando Josías Llega a sus veintiséis Años de edad Sucede algo increíble Él envía A los sacerdotes A trabajar en el templo Recogen el dinero Para la construcción La reconstrucción Del templo Y en ese proceso Hay dos hombres Que están trabajando En el templo Del Señor Uno se llama Ilcías Y el otro Zafán Y cuando ellos Están trabajando Resulta que Ilcías Diga ese nombre Ilcías Sacerdote del Señor Encuentra el rollo De la ley De Moisés Debajo De los escombros Wow Bueno A lo mejor Tú y yo Estamos aquí Y esto que Tiene que ver Conmigo No lo dimensionamos Pero escúchame Había amor Por la presencia Había amor Por la consagración Pero todavía No había reforma Porque lo único Que produce Reforma En un corazón Es el poder De la palabra De Dios Entonces cuando Ilcías Encuentra El rollo Que hoy Lo represento Con la Biblia Y perdón Que la pongo En el piso No es porque Me entienden En el contexto ¿Verdad? Porque alguno Ay mire ¿Qué hace poniendo La Biblia En el piso? No, no Es una ilustración Tranquilos Cuando Ilcías Encuentra La ley De Jehová Ilcías Lo reconoce Que él sabe Cuál es ese libro Corre a donde Zafán No Satán Sino Zafán Y le dice Zafán He encontrado Yo Que quede En el registro Que quede ahí En el historial De Instagram Yo encontré El libro De la ley Del Señor Y cuando Zafán Toma ese libro Van y se lo llevan Al rey Josías Y cuando Le llevan El libro De la ley Al rey Josías El rey Josías Le dice A Zafán Léeme Por favor Lo que dice Ese libro Quiero hacer Un paréntesis Había amor Por la presencia Estaban orando Estaban buscando A Dios Pero la palabra No les había Sido Revelada Me preocupa Que vivimos En una generación Muy apasionada Pero poco Instruida No estoy hablando De una iglesia Local Estoy hablando De lo que Está pasando En el mundo Alguien Alguien me sigue Lo que estoy diciendo Y Y el Y el cuadro Físico Representaba Una situación Espiritual De Judá Estaban desolados Porque la palabra Estaba bajo Los escombros Espiritualmente Yo quiero Que apliques Eso a tu vida Donde está La palabra De Dios Porque cuando La palabra De Dios Se desprecia Todo se cae El Señor Le dijo A Josué Nunca se aparte Este libro De la ley De tu Mesita De noche Amén No No dice Mesita De noche Hermana De tu boca Fue la orden Que Dios Le dio A Josué Nunca se apartará Este libro De tu Pero pasaron Las generaciones Y el libro De la ley Ya no estaba En la boca Del pueblo Porque el libro De la ley Había sido olvidado Y estaba debajo De los escombros Para que el libro De Dios Este en mis labios Tiene que entrar Por mis oídos Porque la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Tiene que meterse A mi mente Porque en la palabra Tengo que meditar Y en el proceso De meditar Déjame decirte algo Dios no es solo Para sentir Dios es para meditar Ay yo quiero Un servicio bonito Pero no aplauda No aplauda Que se me va la unción Ay yo quiero Un servicio bonito Donde se sienta rico Eso es una bendición Pero en Dios Hay que meditar La ley de Dios Es para meditar Y por eso Es que el enemigo Le fascina Tener a un pueblo Cautivo En sus pensamientos Y la manera En que nos lleva Cautivos En los pensamientos Es ocultando La palabra de Dios De nuestra mente Por eso cuando tú Y yo meditamos En la palabra La palabra Empieza a ser Un proceso Ella Alguien grite Ella misma La palabra Tiene vida En sí misma De tal manera Que empieza A revolucionar Tu mente Y baja El corazón Y con el corazón Se cree Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Y de repente Empiezas a vivir Un proceso De transformación Yo quiero enseñarte Un ejercicio Y ojalá No se te olvide Escucho la palabra Dilo Escucho la palabra Pero moviendo El dedito Medito la palabra Creo la palabra Me muevo En la palabra ¿Les gustó? Otra vez Otra vez Otra vez En diez segundos Te puedes poner de pie Vamos a activar El cuerpo En esta ilustración Mira Si no se te queda nada Por lo menos que ya Cuando salgas del templo Te diga Y cuando esta noche Este durmiendo No mentira Eso no A ver Otra vez Otra vez Más fuerte Una última vez Escucho la palabra Que digo la palabra Creo la palabra Hablo la palabra Y creo la palabra Siéntense Que pena Los que se estaban durmiendo Los que estaban En el quinto sueño Perdónenme hermanos Discúlpeme Dañarle su siesta Espiritual Su tradición De domingo Perdónenme hermanos Eso es lo que Te quiero decir Cuando ellos Descubren Que la palabra Está debajo De los escombros Y Josías Le dice a Zafán Léeme ese libro Es impresionante Lo que Zafán Le lee Porque la palabra Que Zafán le dio No fue el Salmo 23 No fue una palabra De promesa Linda Alguien diga Conmigo Fue una palabra De juicio Otra vez Dilo Fue una palabra De juicio Y la palabra Que Zafán le dio Fue una palabra Esto es impresionante Fue una palabra Que se había escrito Cientos de años atrás Pero que estaba Teniendo su efecto Ahí Y cuando Cuando Josías Escucha esa palabra Donde esa palabra Decía que iban a ser Desolados Y malditos Wow Dice la escritura Que Zafán Rasgó Dice segundo de crónicas 34, 19 Segundo libro de crónicas 34, 19 Cuando el rey Oyó Lo que estaba Alguien diga Escrito Dilo fuerte Lo que estaba Vivimos en una generación Que nos olvida Se nos olvida Lo que está Escrito Vete Satanás Porque Está Cuando Jesucristo Entró a Jerusalén A limpiar el templo Dijo Es Jesucristo Se adhirió Se pegó A lo que Siendo el verbo Se adhirió A la palabra Pero hoy en día Nosotros no hablamos así Hoy en día decimos Como dijo el pastor Y una vez vi En las redes sociales Algo así como El Señor es mi pastor Y nada me faltará Y ponieron el nombre De un pastor En vez de poner Salmo 23, 1 Tan mal estamos Hermano ¿Me puedes dar Un texto bíblico? Si La Biblia dice Dios aprieta Pero no ahorca Nunca se te olvide Esa promesa bíblica Tengo otra promesa bíblica Para ti Ayúdate que yo Te ayudaré Dice el Señor ¿Quieres otra promesa bíblica? El que madruga Lo roba más temprano Herejías Tuerce 14 Porque no se nos ha olvidado Lo que está Déjame decirte algo Todas tus promesas Todas tus promesas Ya están escritas Pero Escucha No solo las promesas Todas las demandas Todo lo que Dios ordena Diga fuerte Escrito está Y esto quiero resaltar De Josías Algo que me encanta De Josías Es que Josías Y si quieres Anota esto Porque quiero ir cerrando Este mensaje Con tres cosas Que requiere la palabra Según el ejemplo De Josías Primero La palabra requiere Un corazón dispuesto Si quieres escribirlo Aunque sea en la espalda Del que está adelante Pero escriba algo Un corazón dispuesto Nota que Cuando Josías Escucha Que van a ser Malditos ¿Cuál es la reacción De Josías Ante esa palabra? O sea El señal De luto Y de dolor Se rasgó Por la palabra Que escuchó Pero hoy en día Hay muchos que Abren la Biblia Señor háblame Padre Al dedo Señor Ya tú sabes Cómo es Juicio Te reprindo Satanás Entonces Agarramos Lo que nos conviene Y ya cuando Jehová Te pastame Jehová Me pasturará Siempre En las sequías Pero cuando hay algo Que la misma escritura Nos demanda No nos gusta Y Pablo Le dijo a Timoteo Algunas partes De la escritura Son inspiradas Por Dios Amén No Grite conmigo Toda 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 La escritura No reciba Solo Promesas Aprende También Y aprendamos También A recibir Demanda Y corrección Por la misma Palabra Déjame hacerte Una pregunta ¿Cuándo fue La última vez Que no el pastor No tu líder La palabra Misma Te corrigió Pastor Yo que me acuerde Es que yo me veo Diez prédicas De YouTube Diarias Y no me leo Ni un versículo Diario Pastor Es más Las suyas Me las sé Todas No ¿Cuándo fue La última vez Que la escritura Te corrigió? No No te animó No Te corrigió Porque el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Toda la escritura Es Inspirada por Dios Y útil Sirve Y la primera que le dice Útil Para corregir Para corregir Para corregir Dilo, dilo Para corregir Para corregir Cuando Josías Se sintió Tan confrontado Con esta palabra Me encantó Lo que el Señor Le respondió Porque Josías Le fue Y le dijo A los chicos Vayan donde Una profetisa Llamada Uldá Porque en ese tiempo El Espíritu Santo No estaba ahí Dentro de ellos Como nosotros Que el Espíritu Santo Nos ilumina Y nos hace ver La palabra No, ellos tenían Que consultar A los videntes Entonces llegaron A donde Uldá Y fueron donde Uldá Le dijeron Profetisa Encontramos este libro Y mira la palabra Que dice en este libro El Rey Manda decir Que nos Que nos digas De que se trata esto Wow Segundo de Reyes 22, 18 Dice Más al Rey De Judá Que os ha enviado Para preguntar A Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová Dios de Israel Alguien tiene que Recibir esta palabra En su espíritu Por cuanto Oísteis Las palabras Las palabras del libro Y me encanta esto Y tu corazón Se 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 que Ay yo no sabía Que la Biblia Era tierna Eso dice Se que ¿Alguno de ustedes Se le ha enternecido El corazón? Por ejemplo Los abuelos Se les enternece El corazón Con los nietos O cuando usted Ve un bebé ¿Qué es lo primero Que usted hace? Empezamos a hablar Como bobos Yo creo que Si los bebés Fueran adultos Lo mirarían Ya hable como es Normal hombre Deje tanto teatro El corazón De Josías Se enterneció La palabra enternecer Es la misma Que se usa en el griego En el Hechos Capítulo 3 Cuando Pedro Le predicó a la multitud Y dice que El corazón de ellos Se arrugó No sé si recuerdan Ese texto Cuando la gente Le dijo Le preguntó a Pedro Y le dijo ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Él les dijo Arrepiéntanse Para que vengan Tiempos de refrigerio El corazón Se les Enterneció Algo que me Vuela la cabeza Es como una palabra De juicio Puede enternecer Un corazón Cuando hoy en día Cuando tratas De exhortar Y corregir A alguien Se endurecen Es que ese es El poder Que solo La palabra Tiene Que puede Enternecer El corazón Más duro Tú estás aquí Porque el Espíritu De Dios A través de la palabra Te tocó Y estás sentado Te transformó Y tu corazón Ya no es de piedra Tu corazón Es de carne Es sensible Alguien está Aquí conmigo Esta mañana Alguien está Escuchando la palabra De Dios El corazón De Josías Se enterneció Y me encanta esto Miren Miren lo que dice Y te humillaste Cuando oíste Lo que yo hablaba Contra este lugar Y rasgaste Me encanta Que Dios Fue tan detallado En cada reacción Que tuvo Josías Alguien Diga Diga conmigo Esto Dios Me está Viendo Has pensado En eso Seguramente A muchos No Dios Está viendo Tu actitud Cuando estás Sentado Escuchando La palabra Y déjame Decirte algo Muchas Recompensas Has tenido Por tu actitud Ante la palabra Pero muchas Cosas No han pasado Porque no hemos Tenido la mejor Actitud Vaya Y dígale A la iglesia Jesucristo Tu única Esperanza Porque he visto Tu corazón Porque te vi Sentado allí Mientras estaba Escuchando La palabra Vi tu corazón Vi como Te rasgaste Vi como Te quebrantaste Vayan Y díganle A Josías Alguien Diga Esa palabra Es para Mí Alguien Alguien Diga Esa palabra Es para Mí Y dice Y rasgaste Tus vestidos Y lloraste Mira el poder De la palabra Porque nosotros Estamos queriendo Solo momentos Muchas veces Espirituales En la adoración Y en la adoración Lloramos Gloria a Dios En la administración Lloramos Pero en la palabra La palabra Tiene que producir En nosotros Un arrepentimiento Tan poderoso Que terminemos Postrados Llorando Delante de la presencia De Dios Y Dios nos dice Yo te vi Te vi Vi cada cosa Que pensabas Conozco tus pensamientos Conozco tu corazón Conozco lo que meditas Conozco cada reacción Ante mi Mi palabra Mi esposa Cuando me habla Muchas veces Me regaño Y me dice Míreme Cuando le estoy Hablando Yo sé que eso Solo me pasa A mí Casados A usted No le pasa Eso Alguno dice Sí pastor Es el mismo regaño Que mi mujer Me da Y lo que yo Le respondo A mi mujer Es que yo La estoy Escuchando Usted No me está Escuchando Porque está Pegado Ese celular Me provoca Secuestrarle Ese celular Si mi mujer Se molesta Conmigo Porque no la miro A los ojos Cuando ella Me habla Porque Dios Tiene que aguantarse Mi orgullo Mi dureza Mi altanería Y mi indiferencia Cuando Él Me habla Alguien Tiene que Escuchar esto Dios Te está Diciendo Hoy Mírame Cuando te estoy Hablando Como cuando Pablo Le escribió A los hebreos Y les dijo Cuando escuchen La voz De Dios No endurezcan Su corazón Como lo hizo Israel En el desierto Que estuvieron 40 años Tentando a Dios Por la dureza Del corazón Mira Dios le duele El pecado Si Cometemos errores Si Pero hay algo Que Dios Le duele más Se llama La indiferencia Díganle a Josías No sé si los chicos De la alabanza Pueden ayudarme Díganle a Josías Que por cuanto Yo vi su corazón Yo también Wow A mí me Cacheteó Me sacudió Diga eso Yo también Como si Yo también Yo que No escucho O sea que lo que Dios Le dijo a Josías Fue esto Estaba esperando A que tú Reaccionaras Para que supieras Que yo también Te he escuchado Levante la mano Derecha Y diga También Levante la esquina Y diga Tampoco Como usamos eso Ey Vas a ir al concierto Si Yo también Vas a ir a comer No Yo Hay dos maneras De escuchar la voz De Dios aquí Díganle a Josías Y Josías Eres tú Personal ¿Cómo se dice? Personalízalo Que por cuanto Ha escuchado Mi palabra Y he visto Su corazón Yo también Lo he oído Oh Díganle a Josías Que por cuanto Ha endurecido Su corazón Frente a mi palabra Yo tampoco Lo puedo bendecir Yo prefiero La primera Yo prefiero La primera Yo prefiero La primera Le dije Tres cosas Me quedan Menos de Tres minutos Para decirle Las otras dos La segunda La primera La escritura Requiere Un corazón Dispuesto Segundo La palabra Requiere Búsqueda Búsqueda Grita esa palabra Búsqueda O sea Él no solamente Dijo A ver que dice El libro de la ley No Dice que van a ser Malditos Y esto Uy que cosa Está tremendo No Él dijo Yo quiero saber Más de esa palabra Vayan Busquen A Uldá Investiguen El 95% Estadísticamente De los que vienen A la iglesia Se alimentan De la prédica Del domingo Pero la relación Con la palabra Es muy superficial Llega Llega el lunes El martes El miércoles El sábado Hasta Cuando tú llegas El domingo A la casa Del Señor Es la respuesta De lo que has vivido Entre semana Voy a decirlo otra vez La actitud mía Es la respuesta De lo que viví Entre semana Si entre semana Viví Despreciando La palabra El domingo Llegaré Con cara De revólver 34 lados Pero cuando Me alimento Y busco La profundidad De la palabra Eso el apóstol Pablo Decía Oh riquezas De la sabiduría De Dios Estoy anonadado Más que de las bendiciones Estoy anonadado Con la revelación De Cristo Jesucristo le dijo A los fariseos Y a los escribas Ustedes escudriñan La escritura Pero una versión Dice Pero lo que no saben Es que todas Apuntan a mí Cuando yo escudriño La palabra Estoy escudriñando A Cristo Y por último La escritura La palabra Requiere Una obediencia Absoluta De nada Me sirve saberla Si no la obedezco Nunca se te olvide Esto que te voy a decir Recíbelo en tu corazón De verdad No se trata De lo que A ver No es que Dios Te esté diciendo Tienes que entender Todo Pero Dios Dios te está diciendo Lo que entiendas Obedécelo De nada sirve El estudio Sin obediencia Algunos quieren Comprender toda la Biblia Pero no obedecen Lo que comprenden Mucho menos Van a obedecer Lo que no comprenden Por eso Toda la ley Y los profetas Se resumen Amarás al Señor Tu Dios Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Llevamos siglos Y muchos todavía Nos queda grande Obedecer Eso Te estoy dando Una llave De bendición De acceso A un nuevo nivel Escudriña Y obedece La palabra Tres cosas Un corazón Un corazón Dispuesto Una búsqueda Correcta Y una obediencia Absoluta Termino Diciéndoles esto Un joven De 16 años Llamado Charles Spurgeon Llegó a ser El mejor El príncipe De los predicadores A los 18 años A los 18 años Ya tenía una iglesia La más grande En ese tiempo De Europa Pero como se convirtió A Cristo Charles Spurgeon En un hombre Que nos dejó Un legado Tan impresionante Él llegó A una iglesia Pequeña Donde el pastor No pudo llegar Y le pidió A un anciano Que predicara Y el anciano Temblando Detrás del púlpito No tenía Un bosquejo Solo tenía Un texto Bíblico ¿Me escuchó? No tenía Un bosquejo Pero tenía Un texto Bíblico Isaías 45 22 Dice Miradme a mí Todos los confines De la tierra Y sean Salvos Eso fue todo Y como no No tenía Bosquejo Repitió Y repitió Y luego dijo ¿A quién Estás viendo? Eso fue todo Lo que dijo Y había un joven Ahí sentado 16 años Llamado Charles Spurgeon Y esa palabra La sola palabra Lo tocó Lo transformó Y hoy Has reconocido Como el príncipe De los predicadores Lutero Lutero Encerrado En el castillo En su lugar De su habitación En Alemania Siendo sacerdote Conociendo La religión Abre la escritura Y alguna Alguien ha escuchado De la reforma No solo fue espiritual Fue económica Fue social La reforma Es impresionante ¿Sabe dónde Nació la reforma? En el cuarto De Lutero Cuando leyó Romanos 1 17 Un solo versículo Produjo la reforma Más el justo Por la fe Vivirá Ese es el poder Que tiene La palabra De Dios Puedes ponerte De pie Yo no sé Para quién Fue esta palabra Pero yo me la Prediqué a mí mismo Levanta tus manos En respuesta A la palabra Que Dios Te ha dado No hay uno Solo que aquí Diga Yo no necesito Esa palabra Señor Danos el corazón De Josías Y si quieres Pedirle perdón Al Señor Vamos pídelo Y dile Señor Perdóname Porque he sido Indiferente Muchas veces Consciente O inconscientemente He sido Indiferente Algunas veces No es porque No quiera oírte Pero Los problemas Y los afanes Ahogan La palabra En mi corazón Diga fuerte Conmigo Padre He escuchado Tu palabra Y la creo Y la recibo Ya recibe Y antes de empezar A ministrar Yo quiero Que le pidas Al Espíritu Santo Que Él mismo Confirme la palabra Que te dio Vamos Vamos Ora Ora tú Ahí con el Espíritu Santo Confirma Esta palabra Haz tu obra Haz lo que yo No puedo hacer Muévete Muévete Produciendo un verdadero Arrepentimiento En nosotros Toca a tu pueblo Espíritu Santo Sí Más De adentro Hacia afuera Más Más presencia Más quebrantamiento Más rendición Más volver a Ti Más de Ti Y menos de mí Sí Ahora vamos a orar En el orden Que compartimos Pon una mano En tu corazón Y dile Señor Perdóname Si mi corazón Si mi corazón Se ha endurecido Se ha endurecido Al pasar del tiempo Al pasar del tiempo Y no me di cuenta Y no me di cuenta En que momento En que momento En que momento Se endureció Mi corazón Se endureció Mi corazón Enternece Mi corazón Enternece Mi corazón Toca mi corazón Toca mi corazón Espíritu Espíritu Para meditar Para meditar Para meditar en tu palabra Para meditar en tu palabra Limpia mis pensamientos Limpia mis pensamientos Porque a veces Porque a veces Me siento Me siento Como una bodega Como una bodega Que está tan llena Que está tan llena de cosas Que ya no cabe nada Que ya no cabe nada Hoy Hoy Limpio Limpio Mi mente Mi mente De cosas que están ocupando De cosas que están ocupando El lugar El lugar De la palabra De la palabra Y a partir de ahora Y a partir de ahora Se desentoxica mi mente Se desentoxica mi mente Se libera mi mente Se libera mi mente Y cuando abra la palabra Cuando abra la palabra Voy a entenderla Voy a entenderla Voy a meditarla Voy a meditarla Y tu palabra Y tu palabra Estará en mi mente Estará en mi mente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y quiero declarar Esta palabra sobre ti Levanta tus manos Segundo libro de Reyes 23, 25 Hablando de Josafat Dice No hubo otro rey Wow Ni antes Ni después Que se convirtiese a Jehová De todo su corazón Y de toda su alma Y con todas sus fuerzas Conforme a la ley de Moisés Ni después de él Nació otro igual Quiere decir esta palabra Levanta Levanta tus manos Dios te va a honrar Vendrá Vendrá un tiempo de honra Sobre tu vida Porque has obedecido Porque has obedecido Y has sido fiel Y tu corazón Se ha estremecido Ante la palabra Y obedecerás La mandamiento del Señor Y el Señor Empezará a honrarte En tu familia En tus finanzas En tu salud En todo lo que emprendas El Señor estará contigo Porque llegó el tiempo De honra Para aquellos Que aman Su palabra Alguien recibe Esa palabra Alguien la recibe Alguien la recibe Alguien la recibe Alguien la recibe Vamos Alguien la recibe Alguien dice Yo recibo esa palabra Yo la recibo Iglesia Haz eso conmigo No escucho No escucho Levanta tus manos Levanta tus manos Y dale gracias a Dios Por la palabra Que Él te ha dado